No sé No sé qué va a pasar Cuando vuelvas a recordar Sigue pedaleando al sol A colgar tu corazón No sé No sé qué va a pasar Cuando vuelvas a recordar Sigue pedaleando al sol A colgar tu corazón No sé muy bien Si el fuego te da Una razón Para revolotear Jugar horizontal No sé qué va a pasar Sigue pedaleando al sol No me escondas el perdón No sé No sé qué va a pasar Cuando vuelvas a recordar No sé qué va a pasar No sé cuánto Chegues toda la energía ¡Vamos a recordar Gracias por ver el video.